Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, nueva semana, nuevo video. A pesar de que hoy día es feriado, ¿cierto? El videíto va igual, pero va a ser muy, pero muy cortito, ¿ok? Comenzamos a hablar la semana pasada sobre la ilustración, ¿cierto? Sobre este movimiento cultural que surge especialmente en Inglaterra y Francia en el siglo XVIII y que comienza, ¿cierto? A resaltar el razonamiento humano, al pensar humano, ¿cierto? Con el fin de buscar lo que era la verdad, ¿cierto? Ahora, bajo esta particularidad, el buscar la verdad comienza un poco a ganar gran importancia lo que es la ciencia como el motor para poder lograr la verdad lo cual también comienza a generar una secularización social, es decir, comienzan a alejarse poco a poco de la iglesia católica pero especialmente comienzan a realizar una serie de críticas especialmente al sistema imperante que estaba en ese tiempo en Europa lo cual lo llamamos el antiguo régimen, ¿cierto? Una crítica a la economía, una crítica a la política y una crítica social y ahí analizamos también algunos personajes importantes con sus principales ideas ya dejando muy claro entonces que este famoso movimiento cultural de la ilustración ocurrido en el siglo de las luces es uno de los movimientos más importantes de la historia de la humanidad porque cambia de manera muy drástica un sistema imperante durante siglos en Europa y después se va a traspasar también al resto del mundo, ¿ok? hoy ya simplemente vamos a ver cómo impactan estas ideas de la ilustración en la sociedad pero para que estas ideas pudieran haber impactado en la sociedad primero que nada tienen que haberse difundido así que vamos a partir con eso, página 200 chicos y vamos a ver un poco la difusión de las ideas ilustradas y si hacemos memoria y nos vamos a la unidad 1 cuando hablamos del humanismo, ¿cierto? hablamos de un invento que fue muy importante, ¿cierto? para el largo movimiento de ideas, ¿cierto? para el rápido movimiento de ideas, perdón un invento, ¿cierto? que permite simplemente que las ideas se pudieran transmitir de forma más rápida ya especialmente en papel, no sé si lo recuerdan si en este momento están pensando en la imprenta de Gutenberg los felicito chicos porque ese es el invento, ¿ya? recuerden que se había grabado la imprenta por ende ahora es mucho más fácil, ¿cierto? poder crear los libros y poder traspasar panfletos y cosas por el estilo por ende todas estas ideas de la ilustración comienzan a masificarse especialmente gracias a estos, gracias a esta imprenta, ¿sí? ahora, estas ideas ilustradas, como vimos, comenzaron primero a sufrir obviamente mucha censura ya a los gobiernos no les convenían estas ideas ¿por qué? que están en contra del absolutismo a la religión no les convenía esta idea ¿por qué? porque están cuestionando la palabra de Dios, ¿cierto? por ende comenzaron a sufrir mucha pero mucha censura pero aún así este pensamiento pudo de alguna forma igual difundirse primero gracias a los panfletos y los periódicos, ¿cierto? después se crearon, bueno, ya explicamos obviamente con la imprenta de Gutenberg de ahí se salen los panfletos y los periódicos donde ellos simplemente los regalaban en el centro y cosas por el estilo creación de academias, ¿cierto? en donde simplemente eran grupos de personas que creaban como una clase de club para conversar sobre estos temas y buscar la verdad sobre algún tema específico el arte, la literatura y la música también tuvo mucha influencia en el ámbito de la ilustración de ahí comienzan a ver pintura relacionada más con el ámbito más humano, ¿cierto? más que religioso y surge también incluso una corriente artística que es el neoclasicismo, ¿cierto? que simplemente comienzan nuevamente a buscar temas de la antigüedad muy parecido a lo que fue cuando vimos el renacimiento y también, ¿cierto? comenzaban a realizarse distintas reuniones secretas un poco en donde aquí se hablaban temas de estas características intelectuales, ¿ok? especialmente en los salones quienes hacían estas cosas, principalmente las familias más adineradas ya ellos reunían en grandes salones y conversaban en distintas temáticas que estaban influenciadas por estas ideas de la ilustración fue tanto así esta idea de la ilustración fue tanto ahora estas investigaciones que comenzaron a realizarse que incluso se crea la primera enciclopedia ya en el año 1751-1772 de Morón Crearse que fue creada por este señor Diderot una enciclopedia simplemente es un libro con todos los conocimientos que existen ¿ya? hoy en día es más hoy en día ya prácticamente ya no existe eso porque Google vendría siendo como la gran enciclopedia de hoy en día del siglo XXI porque usted encuentra todo en internet en este tiempo no la única forma era a la vez de estos libros, ¿ok? ahora, cosa muy importante y muy interesante es que todas estas búsquedas toda esta búsqueda de la verdad, ¿cierto? todos estos cuestionamientos ya sean naturales, filosóficos que se comienza a realizar el ser humano la ciencia fue fundamental para poder resolver las dudas ¿ok? así que nos vamos a la página 202 y ahora sí ya estamos de lleno a lo que es el impacto de la ilustración y la ilustración tuvo dos impactos pero fundamentales primero, en el ámbito de la ciencia como ya les acabo de mencionar y segundo, en el ámbito político, social que lo vamos a ver a continuación ¿ya? partamos con la ciencia entonces toda esta búsqueda de la verdad obviamente comienza a experimentarse o sea, vimos, ¿cierto? que una persona se crea un problema ya razonó, pensó quiere saber algo tiene curiosidad ¿por qué llueve? bueno, sigo siempre del mismo ejemplo pero ¿por qué llueve? ya, sabemos que no es porque Dios quiere estoy observando ¿ya? ¿cómo lo puedo comprobar? a través de la ciencia y la ciencia era muy importante la experimentación ¿ok? y de aquí nace el famoso método científico que yo creo que probablemente en ciencia, ¿cierto? estén hablando sobre el método científico algo mismo también muy a la rápida cuando hablamos sobre la revolución científica también en la unidad 1 pero la ciencia entonces fue fundamental para poder encontrar la verdad de las cosas y a la vez, ¿cierto? comienza a mejorar simplemente a lo que son las condiciones de vida de las personas o sea, mejora la vida cotidiana de las personas por ejemplo ya, si una persona se refriaba ¿cuál era el antiguo pensamiento? Dios lo está castigando ¿cuál era la única cura? rezar para que Dios la cure era lo único ¿se entiende? pero ahora gracias al razonamiento gracias a cuestionarse las cosas y gracias a la ciencia no, no se enfermó porque Dios quiso sino porque existen distintas bacterias ¿cierto? y todo ese cuento por ende, tenemos que buscar las formas de matar estas bacterias y así comienza incluso a haber un gran desarrollo en la medicina gracias a la ciencia por ende, ahí tenemos un impacto de la ilustración en la sociedad comienza a mejorar la vida cotidiana de las personas ¿gracias a qué? gracias a la ciencia ¿se entiende? por ende, hubieron comenzaron a haber distintos científicos ciencias experimentales ¿cierto? como las que vamos a ver a continuación ¿ok? y ahora sí nos vamos un poco al desarrollo de la ciencia que está en la página 203 ya tenemos toda esta idea del método científico ya sabemos la idea de la experimentación y aquí simplemente para avanzar rápidamente en esto tenemos algunos científicos y los aportes que ellos realizan ya tenemos Isaac Newton ya él era un inglés ¿cierto? y él simplemente dedujo la ley de gravedad o sea simplemente que hay una fuerza superior que mantiene a todas las cosas y a las personas pegadas a la tierra ¿ya? cuenta ¿cierto? la leyenda que inicial leyenda es un cuento fue de que tipo estaba abajo de un árbol de un manzano y se le cayó una manzana en la cabeza y ahí empezó a razonar por qué se le cayó la manzana y son historias más que nada pero Isaac Newton se da cuenta de que hay algo raro hay algo de que no te permite volar ¿se entiende? y esa es la razón por la cual comienza a experimentar y llega a estas a esta grande a esta gran conclusión o sea la ley de gravedad universal él también no solo siguió con eso Isaac Newton también era el astrónomo hizo grandes experimentos en base a las estrellas especialmente los movimientos de la tierra después tenemos a Lavoisier que también fue un científico francés y él comienzo simplemente a estudiar la oxidación de los distintos cuerpos y la respiración o sea es decir que todo ser vivo comienza a gastarse después de un cierto de un cierto tiempo ¿ok? y una cosa muy importante que él plantea dice que la materia o sea todas las cosas que existen en el planeta no se no se destruye sino que simplemente se transforma y ahí ¿cómo llega a esta conclusión? experimentando las cosas ya por ejemplo ya una manzana si te dejo una manzana acá y la dejo durante semanas la manzana va a comenzar a cambiar va a comenzar a transformarse ¿se entiende? entonces como la experimentación es crucial en el ámbito de la ciencia ahora estas ideas obviamente fueron llevadas al ámbito de la ciencia y la medicina si estamos hablando de seres vivos cosas naturales cuerpo humano una cosa natural por ende tenemos cosas que igualmente nos va a llevar a transformarnos ¿se entiende? ya hace 10 años atrás no tenía esta barba no, así la tenía hace 20 años atrás no tenía esta barba ¿se entiende? por ende mi cuerpo también se ha ido transformando a eso voy vamos con Marianne ¿cierto? que es como la madre de la química era esposa de la vocera de este señor que ya vimos y él simplemente comienza a realizar distintos trabajos relacionados con la química la mezcla esta mezcla de elementos ¿cierto? para crear cosas nuevas muy interesantes Benjamin Franklin otro personaje ya más conocido porque es uno de los presidentes de Estados Unidos pero también fue un científico muy importante y él simplemente se dedicó al área de la electricidad ¿ok? de hecho él simplemente creó el pararrayos por lo mismo ya él vio que caían rayos que eran eléctricos porque se producían y una forma de poder solucionar eso después tenemos a Dalton que es un químico inglés ¿cierto? y él simplemente formuló la teoría atómica de la materia o sea planteó que todas las cosas naturales están relacionadas están creadas por átomos ya a través de la experimentación ahora obviamente aquí hubieron muchos avances científicos que lograron permitir esto los telescopios los microscópicos por el estilo tenemos a Edward Jenner ¿cierto? y que él simplemente creó la vacuna contra la viruela y aquí tenemos el mejor ejemplo de la utilidad de la ciencia para la vida cotidiana o sea ante una enfermedad que te mataba que era la viruela y que la única explicación que existía era castigo divino y la única forma de sanarse era rezando se dan cuenta estos científicos de que no de que no es así de que existen bacterias existen virus cosas etcétera y hay que crear un método para poder matar y él creó la vacuna contra la viruela o sea extraordinario lo que él hace o sea cambia cambia el curso de la historia o sea cambia simplemente lo que él logra hacer mejora la vida cotidiana a las personas ahora ahora se enferma de la viruela se va a vacunar lo que está pasando hoy en día los chicos con el COVID-19 se están creando vacunas y el país que crea esa vacuna van a ser los grandes héroes del mundo por eso existe tanta competencia para quien tiene la vacuna primero porque van a ser vistos como los grandes salvadores del mundo por ende muy importante también ese sentido y tenemos acá otro ejemplo a Coulomb cierto que simplemente él crea esta famosa ley de atracción eléctrica o sea los polos negativos con los positivos se atraen y los del mismo polo se alejan no sé cuál es la palabra científica o se expanden no sé pero la conclusión es que al fin y al cabo estas ideas de la ilustración estas ideas de poder buscar la verdad de las cosas lleva a la ciencia a tomar un rol protagónico en este ámbito en búsqueda de la verdad y a la vez mejorar la vida cotidiana de las personas y se crean distintos descubrimientos y experimentos en este sentido también les comenté que tuvo un impacto político, social y lo vamos a ver a continuación de manera muy pero muy rápida la ilustración estas ideas de crear una república estas ideas de crítica al antiguo régimen especialmente al absolutismo originó la idea de creación de repúblicas es decir países en donde no existiera realidad absoluta sino que existiera la soberanía popular es decir que los ciudadanos eligieran a sus gobernantes como lo vimos anteriormente países que eran los poderes del estado como lo vimos con estos pensadores anteriormente y países con libertades individuales como lo vimos anteriormente o sea si dan cuenta las ideas de Rousseau Montesquieu y Voltaire comienzan a influir en estas ideas de la creación de repúblicas y es así que en el mundo se viven tres movimientos muy pero muy violentos pero que permiten generar esto el primero la independencia de Estados Unidos el segundo la revolución francesa y tercero la independencia hispanoamericana ¿por qué fue importante la independencia de Estados Unidos? primero y voy a hablar muy a la ligera porque el próximo semana vamos a estar de lleno con esto pero Estados Unidos simplemente fue el primer país en independizarse de su colonia acá en América y son uno de los primeros países que crea un gobierno con soberanía popular y con una constitución ¿por qué la revolución francesa? porque termina con un régimen absoluto y comienza en estar en la creación de una república con los poderes del estado separado pero especialmente con fomentar las libertades humanas ellos crean la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano ¿por qué la independencia de Hispanoamérica? porque también comienza a tomar ejemplo Estados Unidos y comienzan a buscar la independencia de España lo cual va a llevar a lo que son la creación de las repúblicas tal cual las conocemos hoy en día ¿ok? por ende la ilustración si se dan cuenta es un movimiento que influyó pero a nivel mundial en varios ámbitos en el ámbito de la ciencia en el ámbito religioso en el ámbito de la búsqueda de la verdad en el ámbito político social por eso yo insisto en la ilustración como el movimiento cultural más importante de la historia de la humanidad ¿ok? eso chicos la tarea de hoy simplemente va a ser la página 206 207 de su libro y la próxima semana ya entramos de lleno y comenzamos a analizar estos cambios políticos sociales uno por uno partiendo por la independencia de los Estados Unidos cualquier duda que tengan me la realizan el día miércoles en la sesión ¿vale? así que eso chicos cuídense muchos saludos a todos chau 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 jajxo chau 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 Gracias.